¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ay! ¡Qué emoción mi primer invitado! Así es, qué emoción. Muy temprano para que lleguen los invitados. Buenos días con todos. Feliz cumpleaños, principesa. 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 Feria. Espera. Yo me pongo por acá. ¿El alba esta moviendo? Fotos? Dígame, señora, sírveme un coñac. Lo siento, señora Pero no está en condiciones de tomar nada de alcohol A mí siempre uno me pareció un tipazo Hasta ahora no entiendo por qué se separaron Miguel Ignacio Podríamos hablar en mi dormitorio ¿Tiene que ser ahora? Sí, ahora Tú serás un arrastrado, pero por lo menos te vas a casar con Liliana En cambio yo No, 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 pues hermano No, no, no ¡Salud por esos 40 años! Salud por mis 40 años de soledad y mi patético porvenir amoroso Te estás vengando Por haberle devuelto la casa a los González Por haber aceptado que Raúl te reemplazara en el programa Por haberte impuesto a Claudia como secretaria Francesca, me apena es que pienses eso de mí Pero no hay nada más alejado de la verdad Ahora sí estamos a mano Por haberle devuelto el delante Se nos feeling todos los Kimberly Porque tú has sintido Porque tú has conocido Y ya todos los hombres Y ya todos los hombres Y ya todos los hombres Ajá ¡Gracias! 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 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¡Aquí! 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 Pero todavía falta lo mejor de mi venganza Imagínate que la quisquillosa de la Charo No quiere prepararle la comida a Pepito Porque está peleada con el claro Como solamente tiene la cabeza en el Raúl ese Invento, me estás escuchando, ¿no? Claro que sí, palomita Oye, lo que a mí no me entra en la cabeza ¿Cómo es posible que Raúl se vaya a fijar en la singracia de la Charo Y a nuestra Tere ni siquiera a vos la les dio? Imagínate tú Gilberto, ¿me estás escuchando? ¡Gilberto! ¿Me estás escuchando? Sí, claro ¿Ah, sí? ¿Sí, no? ¿En qué estás pensando? Estaba pensando en que tenemos que hacerle algo especial al Pepito Encima mentiroso, ¿no? No me mientas, no me mientas Oye, mujer, te estoy diciendo Estaba pensando en que había que organizar algo para... No estarás pensando en la empleadita de la Francisca, ¿verdad? ¡Ay, Nelicita! ¿Tú estás bien celosa, no? ¡Ya, pues, mujer! ¡No te pongas así! ¡De qué vas a estar celosa, pues! ¡Qué hagas la celosa! ¡Ah, qué hagas la celosa! ¡No te voy a dar pa' que dejes de hablar, idiotece! ¡Ven! Hoy comenzó... ...una nueva vida ¡Qué reggae cheche! ¡Sí, señores! ¡Todo el mundo preparado! ¡Porque llegó el baile de la... ¡Ay, ay, ay! Tengo que ponerme hermoso Ponerme riquichichichimo Ahí viene la flaca Ahí El peinado ¡Chichichu! ¿Vamos? ¿Fernanda? ¿Fernanda tiene Fernanda? ¿Fernanda ya fue ya? Ese es el periódico de ayer Ya no pasa nada con eso de estar enamorándome ya La vida es riquichichichima Así que tengo que divertirme ¿Y qué mejor? Para empezar Con lo positivo de mi tío Pepe y el Tito No me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar ¡Ay, ay, ay! ¡El alma de todas las fiestas! ¡No, Pepe, compadre! ¡Tampoco te pongas así, pues! No te maleas también, Pepeo, me dices Pero lo dejes sin pensar Lo dejes sin querer Cuñado también Pero no te pases Tío, ¿qué pasa? Ay, muchacho, ¿qué pasa, tío? Tío, ¿qué tienes? Tío No, no, tío, no, Pepe, tío No me digas que Que estás acordado de mi viejo, tío Que ya no se puede meter una chela contigo Bueno Tío Bueno, Sabrino No estaba así por luchito, pero Ese sí es un buen motivo para llorar No, Pepe, tío Esto va por ti, hermano ¡Maldiado, Pepe, tío! ¡Salud, luchito, aunque nunca te conocí, mi hermano! ¡Aguanta! ¿Vas a decir unas palabritas? No, voy a traer mi va sombrío Aguantan a todos Es una bestia Sí, no esa Sí, no, esa Sí, no, en el grande bíblia, ahora sí Ahora sí ¡Por mi viejo! Y por el abuelo Juan, que no está entre nosotros No, no, no ¡El abuelo! ¡El de la foto! ¡Narie de Rocoto! ¡Miejito! ¡Salud! Me encantaba chupar a mi viejo Este atenúa mis curvas Y este realza mi figura ¡Ay, qué me pongo, qué me pongo! ¿Y si me pongo la minifalda que le compré a Grace? ¡Ay, no! Creo que me va a quedar como una vincha ¡Sweetie! ¡Ayúdame, mi amor! ¿Qué me pongo? ¡Ay, esta fecha es tan importante! Y tengo que estar radiante Tía ¿Qué haces tan ilusionada? ¡No sé qué le has visto al Tito! ¿Por qué lo dices? Porque Tito es el hombre de mi vida ¡Ay! Y hoy me va a declarar su amor ¡Tía! Hoy me va a declarar su amor Y punto, señorita ¡Ay, mi amor! Yo conozco perfectamente a los hombres Y sé muy bien lo que piensan Y lo que van a hacer Y Tito Terminó por sucumbir a mis encantos ¡Ay, mamá! Yo me cansé de pelar papas Sigue pelando, hijita Que no hay nadie más que me ayude Ah, y cuando vengan los invitados, Grace Te pones un pañuelo en la cabeza Porque me tienes que ayudar a freírlas, ¿ah? ¿Por qué yo? ¿Por qué no hay nadie más que me ayude, hija? ¿Y por qué no le dices a Joel? Porque... Ay, perdón Me he olvidado que el señorito está trabajando Ay, ya, hija ¿Es una herida de trabajo? Ya no sé qué se cree No te metas con tu hermano, Grace Que bastante esfuerzo le ha costado Aceptar el trabajo que le dio Raúl Creo que le falta un poco de sal Déjame probar a mí A mí está perfecto Tienes la sonrisa angelica ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Mamá! Ah, ¿qué? ¿Qué pasa, hija? No sé, ¿pronto pusiste una carita? Ya, eh... Grace, concéntrate en pelar las papas, ¿ya? Yo voy a mi cuarto Me duele un poco la cabeza Ay, Charo, me tienes loquito Ay, Charo, ven conmigo un ratito Ay, Charo, Charito Eres la mujer más linda del mundo Tienes la sonrisa angelica Tan sencilla, siempre encantadora Ay, ¿qué me está pasando? Con tu mirada me hace soñar Bella señora Ejemplo de mujer Que no daría yo Por un segundo de ti Ay, Charo, ven conmigo un ratito ¡Ajá! ¡Salud, mi papá! ¡Echale, échale, échale! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Cuarenta años! ¡Cuarenta añazos, mi hermano! Esa es la mitad de una vida Imagínate ¡Es increíble! ¡Habla! ¡Habla! ¿Qué se siente ser tan viejo, ah? Bueno, 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 sobrino Se siente igual que cuando tenías 39 Sobrino, una cosita ¿Nunca te cansa de decir tonterías? No Me imaginaba, me imaginaba Ay, oye, ¿y eso? Aguanta No, yo no le he cambiado de sonido Tampoco, ¿no? ¡Para que espalda! Oye ¿Para que espalda? ¡Ah! ¡Alo! Pues sí, ¿no? ¿Qué halla? Hola, flaca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, sí ¿Vienes, entonces? Claro, como quedamos, pues, ¿no? Mira Es enfrente de la casa de Nicolás ¿Ya, flaquita? Ya, te espero ¿Ok? Un besito Cuídate, mami ¿Cuál qué? ¿Y este chivolo? Ay, ay, ay No, es una flaquita Una jeva recontra, re quechecheche Que he invitado para tu anomástico, pues, tío Y va a venir con una amiguita Una amiguita que no está nada mal ¿Ah, sí? Sí, son un par de flacas de la wish De la wish, sí, dice Ya se pituqueó de nuevo, ya ¿Y esa pistolita? ¿Ah? Me la dieron en la chamba Ah, así que el platanazo ya te compró No, no, no Nada que ver, tío ¿Qué pasa? Sino que un hombre de confianza Necesita estar en comunicación Constante con su jefe Nada más Sí, ¿no? Ya te compró con Roche, ya Claro, completito De aquí a que invita a salir a tu vieja No pasa ni una semana Acuérdate Yo creo que menos, ¿ah? Ah, y ojitos hoy, ¿no? Te lo estamos diciendo Para que no te agarres prevenido Sí, ¿sabes qué? Mejor si dimos chupando Sí, dimos chupando ¿Se te pasó la pataleta? ¿Ya se te fueron las ganas De reírte de mí? Ay, esta fue la última Navidad Que pasamos con el nono, ¿se acuerdan? Ay, qué linda fiesta fue esa Sí Chicos Linda Se me está ocurriendo una idea ¿Qué idea? ¿Qué le parece si todos juntos Vamos a pasar la Navidad en mi casa? ¿Al Nueva York? ¿De verdad? Manhattan en esta época del año Hace unas fiestas insuperables Ay, imagínense Pasear en carruaje por Central Park Y patinar en hielo en el Rockefeller Center Yo me apunto Yo también Yo también No, no ¿Y tus vecinas, las Hilton, ya crecieron? Como han crecido Y preguntan siempre por ti Nueva York ¡Allá vamos! ¡Berta! ¿Berta? ¿Tienes visa? Sí tengo, señora Oh, no se diga más Este año toda la familia pasará Navidad En Nueva York Entre renos, nieve y villancicos We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year ¿Y ustedes qué hacían arriba? Teníamos un asunto de negocios pendiente ¿Negocios antes que la familia? Tú no eras así, Francesca Aprendí del peor Era una broma Ay, mamá Mi papá nos ha invitado a todos a pasar Navidad en Nueva York Por supuesto que tú también estás invitada, Francesca Muy amable de tu parte ¡Ay! ¡Qué lindos! ¡Todos juntos! We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Solo falta Rafaela ¿Qué? ¿Todavía no se habla? Eh, bueno, tú sabes cómo es mi hermanita Pero todo se va a solucionar, estoy segurísima ¡Foto! ¡Foto! Berta, Berta, tómanos una foto a todos juntos ¡Gordito! ¡Claro! ¡Ven a mi lado! ¡Ven, mana! ¡Quítame aquí! ¡Yo me pongo atrás! ¡Ven, mana! ¡Quítame la foto! ¡Vamos, Francesca, por favor! ¡No me pongo, Isola! ¡Ay, sí! A ver, todos juntos sonrían a la cámara Y digan ¡Uno, dos, tres! ¡Mama! ¿Llanito, lista para tu cambio de look? No Ay, bueno, regreso en diez minutos, ¿ya? Vanessa Déjalo así nomás Ay, no, señorita Yo no voy a permitir que tú recibas a Raúl En esas fachas ¿Perdón? Ay, ahora me vas a decir que no lo invitaste a la fiesta de Pepito ¿Tenía que invitarlo? Charito Él es amigo de la familia Además le ha dado trabajo a Joelito Vanessa, esta es una fiesta familiar Entonces déjame decirte que acabas de perder La maravillosa oportunidad de insertarlo en la familia Charito Ay, no seas malita Dime que aunque sea vas a pensar Cambiarte el vestidito Bueno, te la dejo Tienes la mujer más linda del mundo Tienes la sonrisa angelical Tan sencilla, tierna, encantadora Aquí está la chilindrina La chilindrina La chilindrina Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, hermano! Tranquilo, ya va a llegar ya Tranquilo Espérate que quiero verla llegar a Liliana ¿Liliana? ¡No me digas que han regresado, ah! ¡Si yo la he visto con el Nicolás! ¡No se has arrastrado por la rabana! ¡Eso fue una confusión, Joelia! ¡Y mejor no digas nada que tú no sabes, ah! No, yo lo único que sé es que es mi cumpleaños y tú estás sin otras ¡Claro! ¡Aguanta, vuelta, vuelta! ¡Shh! ¡Eliliana! Le contesto y ahorita estoy con usted Aló, mi amor ¿Dónde estás? ¿Un par de cuadritas? ¡Ya! Espera, ahorita abajo para darte la cáncer, ¿ya? ¿Oye? ¡Eres arrastrado! ¡Que toque la puerta nomás! No, 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 de repente abre la puerta a tu vieja y me le espanta Además nadie sabe que hemos regresado Ni mucho menos que tú y ella se van a... ¡Shh! ¡Cállate! ¡Que soy una sorpresa! ¿O qué? ¿Que no me vas a contar a mí de rabazo tu caos? ¿Sabes qué? Tienes razón CJ Igual yo ya no aguanto más Le quiero contar a todo el mundo de que ella... ¿Sabes qué? Mejor bajen y les cuento todo de una vez, ¿ya? ¿Ya? No, no, mamá se colar, güey Sin agresiones que después me pico y ya sabes lo que pasa, ¿eh? Ya, secamos esto y bajamos nomás Ya, los espero, ¿eh? Uy, tu mío caracol, ¿no? Vagaboso, puernudo y arrastrado, cabrón A ver, saludo, sabrón Salud, sabrón Salud ¡Familia! ¿Hola? ¿Ha pasado algo? ¡Tengo algo que comunicarles! ¿Cuál familia, oye? En mi familia no hay dientones buenos para nada como tú Ay, hermanita, ¿por qué dices eso? Si Tito nos considera como de su familia ¿Y esta quién es, ah? ¡Falta Joel y Pepe! Ya, 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 acá estamos ¿Cómo empezamos? Ay, pero ¿qué pasa? Ay, nada, ¿qué pasa? A ver, bueno, bueno Ahora sí, ya que estamos todos reunidos Quiero anunciarles que... Lilian y yo nos vamos a casar Esto se ponen juero ¡Ah, quéplausos! ¡Ah, qué plausos! ¡Ah, qué plausos! Esto se pone bueno, tú y yo adentro ¡Ajá! 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 ¡Se desmayó! ¡Ajá! 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 ¡Mamá! ¡Ya! ¡Mátala! ¡Muéle! ¡Muéle! ¡Está bien! ¡Dí algo, hijito! ¡Sobrino! ¡Ajá! ¡Tito, felicitaciones! ¿Qué? ¡Tito, felicitaciones! ¡Ah! ¡Gracias, gracias, Joel! ¿Estás bien? ¡Felicito! ¡La que está mal es mi tía! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Vanessa! ¡Hagan algo! ¡Un poquito de aire, por favor! ¡Aquí la ventana que entre aire! ¡Aire, aire, aire! ¡Ajá! 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 ¡Algo de aire! ¡Ven, ven, ven! ¡En un poquito de aire! ¡Hagan algo de aire! ¡Ven, ven, ven! ¡Cómo lo bailaste! ¡Como lo bailaste! ¡Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! ¡All was fun, it is to write in a one horse open sleigh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Y papi, ¿dónde estás alojado? Bueno, yo pensaba... ¿Ah? ...Quedarme aquí. Ya, ya, ya Déjenla, por favor Lo mismo hacía de chica cuando tenía una impresión fuerte ¿Pero después qué pasa? Lo hace para llamar la atención Permiso, permiso Felicitaciones, pues Estoy seguro que van a ser muy felices Él es un buen muchacho Un poco opa nomás, pero tiene buenos sentimientos Gracias, don Gilberto, gracias Bueno, felicitaciones a los dos ¿Y dónde van a vivir? Hijita, eso no es de tu incumbencia, tú felicita nomás Felicitaciones, les deseo lo mejor Felicitaciones a ti, Tito A ti no, reina, porque en realidad te podrías conseguir algo mejor ¡Uy, calma! Es la verdad Bueno A mí solo me queda Decirles que ¡Ay, no puedo! Tranquilidad, es lo menos que podía hacer para recuperar el tiempo perdido Además, esta es mi casa en Perú Sigue siendo mi hogar, ¿no? Por supuesto que sigue siendo tu hogar Total, tú eres el papá de Isabela Y tu hija y tus nietos te adoran, Bruno ¡Ay, sí! Y dime, ¿cuántos meses te piensas quedar? Bueno, unos días Tampoco quiero incomodar, ¿no? ¿Incomodar? Ay, papá, ¿cómo se te ocurre? Quédate todo el tiempo que quieras Ay, qué linda mi príncipesa Si mi príncipesa lo pide Postegaré mi viaje a Londres Y acuérdate del Merry Christmas en Diciembre también ¿Berta? Señora Berta, por favor, arregla el cuarto de invitados ¿Papá, tus maletas? Las mandé pedir O sea que en cualquier momento deben ir Ay, el nono se queda 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 ¿Qué vas a hacer? Permiso, Gilberto, quiero hablar con la niña ¿Qué le vas a decir? Cállate, Gilberto Hija, dime ¿Estás con tus cinco sentidos bien puestos? Sí, señora ¿Has pensado ir donde el psiquiatra? ¿Por qué la pregunta? Ay, ¿cómo te vas a casar con este mamarracho, hija? Dime ¿Qué te va a ofrecer? Después no te vayas a arrepentir, ¿ah? Gracias, gracias, doña Nelly Por los buenos deseos De nada, hijo, de nada Y aunque no te lo merezcas Te felicito Piénsalo bien Ay, eso Pero, ¿qué sé el colmo? Bueno Bueno Ahora sí, a brindar por su felicidad y mi cumpleaños Vamos arriba, que las chicas no se esperan Hay que celebrar y no le hagan caso Vamos, señorita Vamos, baby Vamos, vamos Hay que llevarlo con cuídalo ¿Ya? No, tú sigue nomás, sigue Me sabrán disculpar Pero esta cámara se atora No sé qué pasa con ella Caramba Mejor nos avisa cuando esté listo, dojín No podemos seguir practicando, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, don Gil, ¿qué le pasa a su cámara? Ay, no avanza, no retrocede Tampoco dispara, pues A ver, a ver, para chequear A ver ¿Cómo va a avanzar si no tiene rollo, pues? Ay, si da sopa Ya no se usa rollo Esta cámara es de rollo, don Gil, chequeen Acá, ahora ahí Aquí se pone Ahí, ahí mismo Mejor cuando ya traigan el rollo nos avisen Ahí está Ustedes vayan a comprar el rollo Y nosotros nos seguimos besando No, ya, Tito No te pasen Vaya, vaya Es feliz, esta es la novia Mejor porque no brindamos por la feliz ocasión Ay, ay, ay Ahí es mi hijo de salud Acá está mi cariño Cariño, cariño Uy, uy, uy ¿De dónde sacaste esto? Venga, peseabuelo Ahorita mi contribución Para una humilde causa Ahí está El santuario del tío Pepe Qué lindo, qué lindo A bailarla, compadre Ay, 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 ay Ay, ayúdame que empecé a caer en el papá, compadre Quío, te has caído de cacharro Firme aquí, por favor, señor Picasso ¿Dónde? ¿Aquí? Sí Acá está Perfecto, gracias ¿Cómo te llamas tú? Juan Juan A los juanes yo les doy estas propinas, mira Toma, compadre Muchas gracias Que te vaya bien, ¿ah? Permiso Voy a hacer unas llamaditas Y después nos tomamos unos whisky Así espero, ¿ah? Berta, por favor, lleva las maletas En el cuarto de invitados Bien, señor Papi, ¿ya te puedes instalar? Qué linda eres Mi amor, bueno Bruno Sí, querida Perdón Francesca ¿Puedo hablar contigo un momento? Bueno, Francesca, aquí estamos ¿De qué querías hablar? Dejemos las caretas, Bruno Hablemos con sinceridad ¿A qué has venido? ¿Al cumpleaños de mi hija? No me como ese cuento Ha habido muchos cumpleaños Y tú nunca hiciste una llamada Ahora te apareces así sin más ni más Esta es una fecha importante Isabela cumple 40 años ¡39! ¡39! Está bien Hagamos como que lo creo ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Bueno, francamente no lo sé El tiempo que sea necesario ¿Necesario para qué? Te advierto que todo funciona perfectamente sin tu presencia Y no se te ocurra aparecerte por mi empresa Francesca, tranquila, tranquila ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿A qué le tienes miedo? No le tengo miedo a nada Y menos a ti Oh Entonces, ¿por qué no tomas esto como lo que es Una grata reunión familiar? Para mí no es nada grato volver a verte Desestabilizas la armonía de esta casa ¡Oh, Dios! Eso sí que está bueno Que yo desestabilizo Por favor ¿Cuándo ha habido armonía en esta casa? Dime, ¿cuándo? Está bien Te quedarás esta noche En el cuarto de huéspedes Pero mañana te vas a un hotel Yo te lo pago ¡Ah, qué bien! Así que quieres que me vaya a un hotel ¡Listo, tío! ¿Ya está bien clavado? Ah, pero ahí no, para que duele ¡Ay, joelito! ¿De cuándo acá tú tienes cuenta en la bodega? ¿Ah? ¿Cómo que de cuándo acá? ¿De qué trabajo pesa, abuelo? ¿Qué pasa? No me hagas roche, ¿ah? A partir de ahora chupo con mi plata A ver ¡Ah, sí tienes plata! Entonces cómprale un rojito a esta cámara Para tomarle fotos a los novios ¿Qué es eso, abuelo? Esto ya no se usa, ya Eso ya, guárdalo, ya Mejor le tomamos una fotito con mi celular ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué tal? A ver, muchachos Colóquense para la picture Chicas, ¿qué tal? ¿Un poquicito de cerveza? Bueno, un poquito ¿Cómo ha progresado el joelito, no? Ahí Ahí, sí, don Gil Estoy orgullosa de él Solo necesitaba un empujoncito Y olvidarse de cierta personita ¡Ah, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, una así con las copas cruzadas ¡Ay, cruzase, cruzase! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! Y ahora una con toda la familia ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ah, bien, bien! ¡Ah, bien, bien! Ahí estamos ¿Y las demás? ¿Ah, y por qué no sube? Eh, ah, Tere Está consolando a Vanessa ¿Y esa señora por qué se desmayó? Eh, bueno Cosas de mujeres, seguramente, ¿no? La emoción ¡Joyelito, joelito! ¡Espera! ¿Qué pasa, Aguil? ¿Qué pasa? Tengo que llamar a una persona que debería estar aquí Ya, apúrate, abuelo Aplica A ver ¿Diachis? Digan, qué riquichichipo Ya ¡Qué riquichichipo! ¡Ah, qué hermoso! Ha, 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 ha ¡Ah, estábado! ¡ дом дом ¡Pap announcements! ¡PETER! ¡Está, estábado! ¡Hola, grab transferring! ¡Lo degust即 PARA! Ah, otra dupleta volví a ganar. Qué aburrido que es esto. ¿Aló? Aló, Pete, soy yo, Gilberto. Gilberto, mi confundible amigo. ¿Quién otro me puede llamar? Oye, escúchame, abandona tus penas y vete a mi casa. Hay buenas noticias. ¿Cómo? ¿Se fue la tal Berta de la casa? ¡Berta! ¡Berta! ¿De qué estás hablando? No me hagas reír. ¡Te gusta! ¿Con quién estás hablando? Dame el teléfono. Pero, ¿qué te pasa, mujer? O sea, viejo tramposo. Así que llamándola a tal Berta, ¿no? ¿Qué? ¡Llamándola a Berta! Yo no puedo darme la vuelta en un solo segundo porque... ¡Ay! Dame el teléfono. Dame el teléfono. ¡No se desvergüenza! ¡Aló, Gilberto! ¿Qué está pasando? ¡Ya fue el teléfono! ¡No se desvergüenza! Si no se fue la tal Berta, ¿cuál es la buena noticia? Quizá Madame... Madame me está extrañando. Me necesita. ¡Claro eso es! ¡Aló! ¡Aló, Gilberto! ¡Contesta! ¡Gilberto! ¡Aló! Puedes venir de visita. Pero no te quiero viviendo acá. Bueno, está bien. Me iré a un hotel si así lo quieres. ¿A un hotel? ¡No, papá! ¡Tú no te vas a ningún hotel! Así lo quiere tu mamá, pues. ¡No! Esta es tu casa, tu hogar. Te quedas acá, no te vas. ¿Pregúntale a tu mamá? Ay, mami. Ya pues. No vas a dejar que se vaya mi papi. Por fin estamos todos juntos, mi amor. Y así dice que no está celosa, mujer. Yo te escuché cuando estabas hablando con la Berta esa. Claro, pura risita. ¡Ay, no me voy a reír, Berta! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Sí, yo te escuché, Gilberto! Pero ¿cómo me puedes hacer esto, Dios mío? ¿Cómo me puedes hacer? ¡Pero, Palomita! Yo estaba hablando con él, Peter. ¡Enchima! ¡Ya, ya, mujer! ¡Ya! ¡Aló! Esta me va a escuchar. Esta me va a escuchar. ¡Escúchame bien, robamaridos! Escúchame bien. Gilberto será poca cosa, pero es mi esposo. No, no quiero verte rondándolo porque te voy a chapar de las mechas. Te voy a enseñar quién soy yo. ¡Te voy a enseñar! Es para ti. ¿Quién es? ¿Quién va a ser? ¿El Peter, pues? ¡Aló, Peter! Ah, Gilberto, tú debes ser un mártir para aguantar a una mujer como esa. No, la Nelly se está adorable. Pero se pone como fiera cuando piensa que me va a perder, pues. Bueno, 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 ya cuéntame qué te dijo mi madame. ¿Cuál madame? ¿Cómo que cuál madame? ¿Entonces cuál es la buena noticia? Yo pensé que me llamaba para decirme que mi madame extraña, que quiere que vuelva, que me necesita. No, nada de eso. La buena noticia es que el tito se casa. Ah, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Estamos haciéndole una celebracióncita, pues. Y como tú eres ya casi parte de la familia, te estamos invitando. No sé, Gilberto, te lo agradezco, pero volver a la loma me trae muchos recuerdos. Más bien avísame para el cumpleaños de Pepe, que ya se viene. ¡Hoy es su cumpleaños! ¿Hoy? ¡Claro que sí! ¡No se asopa, pues! ¡Hoy es su cumpleaños! Y también su onomástico, porque es el día de San José. Voy para allá. Se quedará. Solo unos días. ¡Ay, yeah! ¡Yeah! Mi papá se queda. ¡Qué emoción! Vamos a estar todos juntos. Pero falta mi hermanita. Ella me prometió que iría a pasar la Navidad conmigo en Nueva York. No por eso vas a dejar de ir, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¿Viste a mi hermanita? Me crucé con ella en el aeropuerto de Frankfurt. ¡Ay! ¿Y cómo está? Bueno, igual que siempre, y con sus cosas. ¡Ay! ¿Preguntó por mí? Te mencionó. ¡Ay! Cuando la veas, le dices que la quiero mucho, que la extraño. ¡Díselo tú misma! ¿La estás llamando? ¿Y por qué no? ¡Ay! ¡Qué lindo, papi! ¡Yo te adoro! ¿Aló? Hija. Aquí hay una personita que te quiere saludar. ¡Ay! ¿Aló? Hermanita, sí, soy yo. Sí, es mi cumpleaños. Salúdame. No, 39. Acuérdate que estamos en el hemisferio sur. Aquí el tiempo pasa más lento. Pásala tu madre. ¡Ay! Sí, te voy a pasar con mi mami que quiere hablar contigo. ¡Ay! Vamos, Francesca. Es nuestra hija. Ya pasó el tiempo. ¿Aló, hija? Sí, entiendo. Todo igual. Una fiestecita íntima. Me gustó hablar contigo. Que te vaya bien. Adiós. Dios mío, qué frío. Se me congeló el teléfono. ¡Ay! Aló, Rafi. Sí. Ay, no sabes. Mi mamá está regia. Para ella no pasan los años. Y mi Nicolás está churrísimo. Y mi Fernandita está preciosa. ¡Ay, tía! ¿Pero qué le viste al Tito? Tan feo y peludo. Sí, me gusta. ¿Todo escuchando? Así, flaquito, flaquito, huesito. Lo puedo llevar donde yo quiera. Ay, tía. Yo creo que te hiciste ilusiones. No. Ahora temprano me dio un beso. ¿Él a ti? No se aguantó más, mi sweetie. Y me estampó un beso en la boca. Pero mira cómo son los hombres, tía. El día que anuncia su oda, te da un beso. ¡Qué descarado! Chicas, ¿por qué no suben? Las estamos esperando para una foto familiar. No, yo no voy. Charita, a ver, habla con ella porque la verdad yo no sé qué decirle. Además, Tito no es de mi familia. Pero bien que quisieras que fuese. Bien que quisieras. No te hagas. ¡Mala! Me quieres ver sufrir. Ay, así es la Tere. A veces dice cada tontería. Imagínate que el otro día a mí me dijo que del odio al amor hay un solo paso. Charito, ¿tú has venido a consolarme a mí o a ti? Ay, perdón. Perdón, Vanessa. Vanessa, ¿no te parece un poco absurdo llorar por un chico tan menor que tú? ¡Shh! Tan menor no es. Porque Tito y yo pertenecemos a la misma década. Ah, si tú lo dices. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Exactamente qué pretendías con él? ¿Entrenos? Divertirme un poquito. Me lo imaginaba. Bueno, yo no le podía decir eso a mi sweetie, ¿no? Tú sabes. Ahora, tú y yo somos mujeres que ya hemos vivido un poquito y sabemos que la vida no es color de rosa. Y bueno, que ahora lo mejor es pasar el momento y divertirnos un poquito. En ese caso, búscate un hombre que esté en esa misma etapa de la vida que tú. Tito está muy ilusionado con su matrimonio. Mírala cómo se mueve, mírala cómo se va. Mírala cómo se mueve, mírala cómo se va. Ay, ¿por qué? ¿Por qué tenía que venir justo en este momento? ¡Es hombre me enerva! Berta. Vine a recoger ropa de cama para el señor Bruno. Me parece muy bien, Berta. Berta, ¿cómo te cayó mi exesposo? Lo siento, señora. No es mi función juzgar la personalidad de los señores. Ay, pero tampoco eres un autómata. ¿Alguna opinión tendrás sobre él? Un empleado jamás debe demostrar preferencias o desagrado por nadie. Cualquier opinión sobre los patrones lo considero un atrevimiento de mi parte. Entiendo que no quieras inmiscuirte en la vida privada de esta familia. Te volverías loca. Si la señora necesita hablar con alguien, me ofrezco a escuchar sus desahogos, sin emitir sonido alguno. No, gracias, Berta. Sigue con tus labores. Con su permiso, señora. Ahora sí estoy completamente sola. Ya ni con Isabela puedo hablar. Bruno la ganó inmediatamente. ¡Cómo detesto a ese hombre! Además, me hace hablar con Rafaela. Así nomás. Él siempre termina siendo el héroe de la película. Ay, cómo me duele la cabeza. Ya no tengo ningún aliado en esta casa. ¿Dónde estará mi amigo? Pira. Es difícil encontrar hombres que sean buenos, que te aprecien por todas las cosas buenas que tú tienes, Vanessa. Sí, 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 tienes razón. Pero anda tú, déjame sola. Está bien, te espero. Eso necesito. Un hombre. ¡Hombre! Pero, ¿y dónde lo voy a encontrar? Que encuentras de todo o nada a la vez. Que es donde entran cinco tantos...